Bueno, asociación de ideas. Se me ha ocurrido, tenía aquí esto, que me voy a regalar mi amigo Aitor. Vale, pues, vamos a darle un poco más de iluminación a nuestro Xiaomi Mi365. ¿Tienes velcro de doble carro? Velcro de adhesivo, ¿eh? Quinto pasillo. ¿Quinto pasillo por ahí? Por ahí, dentro. Vale. Velcro de los chinos. El velcro de los chinos va a ser que no. Bueno, después de probar todos los cachivaches, ahora voy a probar este, el adhesivito. Aquí la opción no está mal, pero voy a probar esto. Vamos a probarlo. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, finalmente el foco patillero. Pero para el patinete no funcionó. ¡Uwink, uink, 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 uink! Es lo que hay. No, porque, ¿sabe qué pasa? que vibraba mucho vibraba mucho y nada pues al final no ha podido ser no ha podido ser y nada, se lo he vuelto a sacar seguiremos buscando sistemas para iluminar la parte trasera de nuestro patinete Xiaomi